¡Hola amigos! Bienvenidos a los análisis de trailrunningreview.com. Hoy presentamos los palos de Rail Light, los palos ultraligeros de carbono, 145 gramos en la talla 123 centímetros. Como veis son unos palos plegables de tres tramos, unidos en los tres tramos por un hilo. Hay algunos que llevan un plástico, en este caso lleva un hilo resistente y es el que ayuda a poderlo extender de una manera fácil. Aquí arriba tiene un tensor sobre el que estiramos y el palo queda montado. Es muy importante el estirar fuerte y acabar de pasar en este trozo un nudo. Cuando este nudo queda fijado es cuando el palo queda completamente rígido, si no el palo se puede llegar a desmontar si se engancha con alguna piedra mientras vamos corriendo o alguna cosa. Otra cosa que tiene este palo es la muñequera o empuñadura. La muñequera se pone así. Tiene un tensor por aquí y otro tensor por aquí. Una vez tenemos la empuñadura puesta, podemos tensarla por los dos lados. El palo tiene aquí la forma para poder poner los dedos. Y toda esta parte es de una espuma que evita la irritación y nos favorece el agarre. Sobre todo en las subidas el palo da mucha sujeción. ¿Qué lleva este palo? Que no tienen el resto. Aparte de que es de carbono y es muy ligero, la parte superior, voy a ver si lo consigo que lo veáis. Aquí arriba lleva una pestaña que si apretamos permite que soltemos lo que es la empuñadura o el sistema de sujeción del palo. Con lo cual en los tramos en los que no necesitamos el palo y queremos ir corriendo con él en la mano, no nos vemos obligados a soltarlo. Y como detalle, que ya es muy típico de la casa RideLite tener los detalles, podemos fijarlo con este velcro para que el hierro no se nos mueva. A la hora de que llega una subida y queremos volver a ponerlo o algún tramo que necesitamos de nuevo el palo, es tan fácil como hacer así y ya volvemos a tener el palo fijado a la mano. Os lo enseño también con el otro. Ponemos, fijamos y aquí os lo vuelvo a enseñar. Apretamos aquí y soltamos el sistema, la empuñadura de los dos. Lo que nos permite, de esta manera, soltamos una y el otro, podemos correr con los palos en las manos sin tener que llevar, que molesta mucho llevar la empuñadura colgando y luego volvemos a fijar a la subida, volvemos a fijar las dos manoplas. Esto también nos permite, de alguna manera, al empezar, podernos poner ya esto al empezar la carrera y no tener que quitárnoslo en ningún momento. Fijarlo de la manera que mejor nos convenga y llevarlo siempre puesto. ¿De acuerdo? Después, cómo flexan estos palos. Os lo enseño. Son de carbono, ¿vale? Son muy resistentes pero también flexan. Fijaros, ¿vale? De acuerdo. Llegan a flexar pero son muy resistentes. Tengan cuenta que estoy apoyando todo el peso, ¿vale? Y esto es lo máximo que flexan. El florín se puede sacar, ¿vale? Si se nos rompe o no queremos usarlo en alguna carrera, se puede sacar de una manera fácil y ahorramos también unos gramos en este sistema. Tenemos punta metálica, ante abrasión, ¿de acuerdo? Para que no se gaste, sobre todo en rocas y todo esto, y se puede cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, y estos son los palos ultraligeros de Rail Light de carbono. Y hasta aquí un análisis más de trailrunningreview.com. Nos vemos en la siguiente.